Desde el DIC queremos a través de la inauguración del Centro de Habilidades para la Vida Diaria del Centro de Autismo Quintana Roo poner a disposición de nuestra comunidad un sentimiento de inclusión, promoviendo los derechos de las personas con autismo que asegure su plena participación como miembros valiosos de nuestra tan diversa familia humana para que puedan contribuir a crear un futuro de dignidad y oportunidad para todos. Para mi esposa el gobernador Carlos Joaquín y para una servidora era un compromiso poner en la agenda de salud la temática del autismo para concretar políticas públicas a favor de todas las niñas y niños con esta condición para fomentar un Quintana Roo más incluyente en el que todos tengan más y mejores oportunidades y en el que inculquemos la semilla del amor, de la admiración, del respeto hacia las niñas y niños con la condición autista. ¡Gracias! ¡Gracias!